Tú sabes que yo te amo Yo lucharé por verte siempre entre mis brazos Y sabes bien que estoy atado de tus encantos Volando voy cuando yo beso tus lindos labios Y por ti soy tu rey, tu presa, tu fiel esclavo Y tú sabes que yo te amo Tú sabes que yo te quiero Corresponde al que te ama No le causes más desvelos Tú sabes que yo te amo Tú sabes que yo te quiero Desde que entraste a mi vida Te has vuelto mi mundo entero Oh, sí Antes de ti no había sentido lo que ahora siento Nunca creí tener tan grande este sentimiento Presiento ya que yo soy tuyo, que tú eres mía Por eso hoy es que lo canto con alegría Y tú sabes que yo te amo Tú sabes que yo te quiero Corresponde al que te ama Ya no le causes desvelos Ya no le causes desvelos Tú sabes que yo te amo Tú sabes que yo te quiero Desde que entraste a mi vida Te has vuelto su mundo entero Oh, 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 oh